Cuando pregunten por mi, estaré muy lejos, y cuando me busquen, quiero buscarte, y cuando me busquen, quiero buscarte, y me pides que no abandone ya nuestro amor, porque al corazón, fallarte está mi amor, si mi vida no tiene sentido ya siento amor, no volveré, me iré de aquí para olvidarte, si mi vida no tiene sentido ya siento amor, no volveré, me iré de aquí para olvidarte, si mi vida no tiene sentido ya siento amor, no volveré, me iré de aquí para olvidarte, y cuando me busquen, quiero buscarte, 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 porque al corazón, fallarte está mi amor, si mi vida no tiene sentido ya siento amor, no volveré, me iré de aquí para olvidarte, si mi vida no tiene sentido ya siento amor, no volveré, me iré de aquí para olvidarte, si mi vida no tiene sentido ya siento amor, no volveré, me iré de aquí para olvidarte, Si mi vida no hay ese miedo y hace tu amor, no volveré Llegué desde aquí para olvidarte ¡Nos vamos!